antes de continuar con el desafío vamos a regalar los últimos dos pasos que tenemos pendientes uno es del señor mx lo de 1047 lo regalamos por aquí ponemos como que ya es ganador que ya fue entregado y el segundo era del señor gipsy si no estoy mal déjame checar si gipsy vamos a buscarlo aquí está señor gipsy mil cut points aquí estamos y entregamos el segundo paso de batalla así que nada entregados todos los pasos de batalla que tenemos pendientes ahora sí podemos continuar con el desafío hola y muy buenas a todos bienvenidos de nada cuenta a mi canal en el día de hoy vamos a ver cómo combatir el desafío mejor corre como podemos ver en su único nivel nos pide que matemos a 10 enemigos mientras sprintas usando arrollador lo primero que debemos saber es que es arrollador arrollador lo vamos a encontrar dentro de los otros de algunas armas no de todas yo en mi particular el caso yo lo hice con la gm 40 que es un fusil de asalto el cual si nos vamos por aquí competencia tiene la competencia arrollador que dice que dispara mientras sprintas entiendo que mejora tu disparo aumentes que estás pintando o te lo ahorita más bien dicho para que no te pares así que nada vamos a tener que buscar armas que tengan esta ventaja no sé si alguno fusil de alto o otro tenga alguna ventaja de este estilo vamos a ver vamos a ver aquí si nos vamos a la stg por ejemplo vamos a ver no lo tiene hay algunas muy específicas que lo tienen vamos a checar en automata de casualidad tampoco lo tiene va a estar complicado hay que buscar una que si lo tenga tampoco lo tiene en la bar lo tenemos de casualidad no a ese 44 de casualidad aquí está miren arrollador a ese 44 lo tiene no sé si lo si me lo habría pasado por aquí por la bar de casualidad no hay hay algunas que lo tienen en este 41 vamos a verificar no lo tiene realmente son poquitas las armas que lo tienen entonces nada más busquen que en competencia hay alguno que lo tenga en este caso también la la que viene siendo la bolstom gewert también tiene esa esa competencia la carabina cooper vamos a verificar por último no no tiene pues sería cuestión de que solamente vean algún arma que la tenga en competencias para este desafío yo les recomiendo que su clase lleven lo que viene siendo la ventaja de tiempo doble tiempo doble lo podemos encontrar en las ventajas amarillas que son de suministro y nos dice que duplica la velocidad del sprint táctico y aumenta la velocidad de movimiento mientras estás agachado en un 30 por ciento tanto esta como peso ligero te aumentan tu velocidad de movimiento porque les recomiendo esta porque aquí tú estás corriendo constantemente con el sprint táctico y puedes sentir eso la velocidad en la que estás moviendo entonces una vez que tengamos la clase creada lo que vamos a hacer es vamos a estar corriendo como locos por el mapa les recomiendo modos de juego por extremo les recomiendo shipment y dash house en extremo va a ser bastante rápido yo de hecho en una partida lo hice tampoco piden demasiado solamente piden 10 vamos a andar corriendo vamos a estar disparando de cadera no vayan a apuntar porque se van a detener van a ver que cuando estén corriendo y ustedes disparen como que va a ser un pequeño como un pequeño parón pero para eso es arrollador para que no se paren completamente entonces simplemente estén matando mientras vayan corriendo cuenta un poco mal las bajas porque yo de hecho yo me tardé a lo mejor 15 o 20 de bajas en la partida hasta que me dio el desafío pero no se preocupen simplemente corran tengan arrollador tengan el tiempo doble en la ventaja de suministros que son las amarillas y eso les va a ayudar a hacer un poquito más rápido el desafío y cuando tengan las 10 bajas les va a dar desafío sin ningún tipo de problema dentro de partida para que tengan el tercer desafío completado como podemos ver este desafío relativamente sencillo no debe dar mucho problema obviamente ya saben cómo va el conteo de desafíos en este juego créanme que yo maté a 10 personas corriendo y no me contó el desafío tardé como entre 15 o 20 bajas corriendo porque entiendo que en algunas ocasiones tal vez me hubiera detenido o a lo mejor hice un salto o topé con algo y por eso fue motivo que no me lo contó como si estuviera corriendo fuera de eso no debe dar mucho problema como saben o como les mostré hay ciertas armas que tienen esa ventaja entonces hay que buscar una que tenga esa ventaja les mostré algunas rápidamente ahí de fusiles de asalto pero bueno ya será cuestión de cada quien que se acomode con una los fusiles de asalto siempre van bien así que yo les recomiendo que se vayan por esa categoría así que nada yo creo que de momento me despido espero que les haya servido que les haya gustado recuerden que los comentarios están abiertos espero que quieran tu declaración o comentario o lo que quieran sobre este u otros desafíos y nos vemos en la próxima